Una joven que se identificó como Catalina N. denunció que fue víctima de acuso sexual por parte de integrantes de la Policía Municipal de Santa María Zompa, corporación que recientemente fue señalada por un caso similar contra una elemento. La ex miembro de la corporación, quien hizo público su caso, detalló que fue víctima de proposiciones sexuales del director de la Policía Municipal, Enrique Roberto Díaz Martínez, junto con otros elementos policíacos. Los casos de acoso y abuso sexuales no son nuevos en la corporación, pues desde finales del año pasado ya se cometían. Yo fui ex policía municipal de Santa María Zompa, fui una de las víctimas del director Enrique Roberto Díaz Martínez y también de la regidora Victoria Gómez Morales, de quien acudí a pedir ayuda cuando me acosaban los comandantes y los compañeros. Ellos, la regidora y el director me indicaron que como mujer no valía mi voz. Señaló que en todo momento fue víctima de acoso solapados por la regidora Victoria Gómez Morales, ya que cuando recurrió a ella le dijo que para qué trabajaba como policía. Manifestó que tuvo conocimiento que tenían fotografías suyas, las cuales eran exhibidas entre los elementos policíacos y le hacían propuestas indecorosas. Dijo que por esta situación dejó el cargo al grado que hasta el momento no le pagan el tiempo elaborado ni tampoco se inició una investigación y se sancionó a las personas señaladas, a pesar de que interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Oaxaca. Señaló que actualmente estos personajes identificados con los apodos del panda, el alce, el cardenal, el pavo y el zorro siguen trabajando, por lo que pide atención inmediata. Este es el segundo caso de acoso e intento de abuso sexual en menos de 15 días que se denuncia contra elementos de la Policía Municipal de Santa María, Zompa, municipio conurbado a la capital oaxaqueña. El primer caso fue denunciado por la elemento Reinalda, quien señaló a tres de sus compañeros por intento de abuso sexual durante un rondín mixto donde le pretendían esposar a una patrulla para realizarle actos sexuales. Para Noti 13, Alondra Olivera.